Música ¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar a hacer esto que está acá atrás. La verdad, hemos entrado en muchos debates porque yo digo que es un portarretratos, pero todos me dicen que no. Entonces, en realidad, no sé qué sea, pero es un artefacto para que ustedes puedan colgar sus fotos. Esta es la manualidad del día de hoy. Espero que les guste demasiado, que lo hagan. Está súper divertido y entretenido de hacer y que sus fotos las puedan poner en algo súper bonito para que puedan lucir súper bien sus fotos favoritas. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a necesitar un recipiente que haga la función de su base, unas pinzas de corte y de punta, un alambrito de estos súper flexible que lo pueden encontrar en cualquier trapalería, unas pinzitas o ganchitos, no sé cómo ustedes lo conozcan. Esto va a ser para colgar nuestras fotitos. Aquí a mí me sobró arcilla de la manualidad pasada, pero ustedes pueden ocupar plastilina o cualquier otra cosa donde puedan clavar su alambre, un diurex, sus fotos favoritas, diamantina, pinturitas de su preferencia y pinceles para poder hacer toda la decoración posible. Y bueno, si necesitan un poquito de silicón, pueden ocuparlo. Vamos a ver cómo se hace. Ok, como pueden ver, el día de hoy no me encuentro en mi casa. Fui con mi hermano a visitar a mi tía y le dije a mi prima, oye, vamos a hacer la manualidad del día de hoy. Entonces, les voy a dar la explicación lo más sencilla y clara posible para que ustedes puedan poner en práctica esta preciosa manualidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar los alambres del mismo tamaño como mi hermano lo hizo. Posteriormente agarró un bambú y empezó a darle vueltas para generar una especie de espiral a los alambritos. No lo hizo con todos, solo con algunos. Mientras, mi prima y yo nos dedicamos a pintar nuestros recipientes para que los pudiéramos adornar más adelante. Entonces, ahí les dimos las pasadas. Bueno, yo le di la pasada mucho, mucho en blanco porque yo quería que quedara totalmente blanco y combinara con mi casa y nada más ponerle unos toquecitos en color dorado y negro. Así que ahí estamos esperando a que nuestros recipientes sequen. Mientras, vamos a generar unas figuritas en unas hojas para que más adelante podamos terminar y decorar nuestro ramito de fotos. Yo para finalizar nuestro ramito vamos a alinear todos los alambres y con otro alambre pequeñito vamos a enrollar para que queden fijos y así sea más fácil manipularlo a la hora de incorporarlo a nuestro recipiente. Aquí lo que vamos a ver es como mi hermano enrolló con el propio alambre el ramito. Como pueden ver hay unos que tienen espiral, otros no y está junto todo con el mismo alambre para que a la hora de clavarlo pueda entrar más fácil y ya nada más ustedes abrir cada uno de los alambritos. La verdad es muy sencillo hacer estos con sus pinzas de corte pueden cortar el alambre con el bambú con las manos, lo pueden enrollar o en un lápiz o en lo que tengan circular si es que ustedes quieren estos espirales o si no pueden hacerlos como tradicionalmente son solitos y colgar sus fotos. Posteriormente empiece a hacer esos ganchitos donde van a ir clavadas las pinzas para colgar las fotos. Entonces aquí lo acercamos un poco más para que ustedes puedan ver como mi hermano empieza a meter esas pinzas en los ganchitos que se les hizo al final del alambre. Si no lo pueden pegar también con silicón, pero aquí mi pinza tenía como un resortito que era mejor meterle para que pudieran quedar fija y quedar colgando. Entonces ahí con mi hermano con las pinzas muy delicadamente empezó a ponerle cada una de las pinzas a todos los alambritos para poder colgar nuestras fotos más adelante. Y aquí ya está prácticamente la base y se pueden ver ya esas pinzas y yo voy a empezar a generar mi decoración. Entonces con pintura empecé a hacer los diseños de mis florecitas para que las recortaran más adelante y se las pegaran. Ahí están las estrellas de mi prima y aquí se preguntaban para qué iba a ocupar el diurex. Es para darle los diseños a mi base. Yo quería que tuviera unas rayas casi que perfectas. Entonces le puse el diurex para poder darle ese efecto y poderle poner la diamantina y los colores que yo, que a mí me gustaban y que creo que combinaban más con mi casa. Entonces ya cuando seca esto bien, ustedes con cuidado despegan esta parte o la cinta o lo que le hayan puesto y les van a quedar unas líneas perfectas. Porque así ya no se pasa ni nada y queda todo muy bonito en su lugar. Entonces esto es lo que como yo lo quise decorar, mi prima en su macetita que ahí se alcanza a ver, hizo unas florecitas, le puso puntitos y así, ¿no? Unos diseños. Posteriormente con nuestra arcilla o con nuestra plastilina simplemente la metí y le di la forma que yo quisiera para que pudiera entrar mi ramito y posteriormente encaje mi ramito. Aquí también a la derecha se puede ver el ramito de mi prima. Es otro tipo de alambre que ya está forrado en color verde y también se le hizo esos detalles como en espiral y ella lo único que va a hacer es pegarle las estrellas que hizo en tamaño grande y chiquito. Y yo corté mis fotos porque a la hora de imprimirlas no abarcaba todo el contorno. Mejor hay que hacer las fotos un poco más pequeñitas para que no haya tanto problema a la hora de colgarte. Entonces ahí ya está fijo. Meto mi ramito de alambre y posteriormente esto sería todo. Lo tengo que dejar secar. Ahí va también mi prima. Pone su pedacito de arcilla en este caso y pone su ramito. Y vamos a ver el resultado final. Este es el de mi prima y este es el mío. Espero que el video de hoy les haya gustado. Que se suscriban, que lo compartan y nos vemos en el siguiente video. Adiós.